Pero eso es si tú quieres Tú eres pa' atrás si tú me quieres Pero si tú no quieres A mí me sobran las mujeres Recuerda que de amor nadie se amara Porque tú y yo nos conocimos Y tú que la pasas de aquí para allá Yo me la paso de allá para acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí para allá Yo me la paso de allá para acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y tú tienes que irnos más Yo me la paso de acá para acá Yo me la paso de allá para acá ¡Suscríbete al canal! No ando pensando y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y seas valiente bebé Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Si no les vede, sé de un montón de sombrero Uno tirando a fiesta Que te amare la cota Pero te mi robaste Pero si scobolo, si spete Lo resté caliente ¡Eto me!